Mira, este lo ponemos acá, ¿no? Un pasito de... Pejo 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 Que mierda Pejo 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 Para, para, para Ah ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues pasó esto y gracias a Dios, bendito Dios, por acá hasta ahorita a lo que hemos informado no ha sucedido nada. Gracias a Dios aquí vamos a pasar un momento agradable, un momento de esparcibir. Las estrellas del Jaripeo, de la estrella de Tilingo. De la estrella de Tilingo, de la estrella de Tilingo, de la estrella de Tilingo. Ya lo he pagado, amén, amén. ¡Venga el palo, venga la diana, venga el aplauso! ¡Aquí nos vemos al rango de este gato! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Farante! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Qué barbaridad! ¡Vanquia Chavaco haciendo la vuelta extraordinaria! ¡Sí señores! ¡Bárbaros! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Miren más! ¡Échenle cabezales, camarales! ¡Ahí viene otro lazo, Adolfito! ¡El aplauso, el aplauso! Cinco otros a treinta y no sabemos cuál es el precio. Por favor, encargados, ahí, chequenle con los boteros. ¡Vámonos, a música! Ok, ok, ok. Bueno, por ahí el consumo, por ahí, de la bebida, todo es a veinticinco, compadre. Por ahí, si alguien le dio... ¡No le pidas permiso! ¡No le pidas permiso! ¡En el primero del cambio se le deja caer, pensado! ¡En el primero del cambio le vuela! ¡Ahí están checando el espacio! ¡Checando el espacio para volarle! ¡Se llevó el día, la hora, la fecha! ¡Se deja desperazar! ¡Fuerta, señores! ¡Dónde está la salida! ¡Vaya, vaya, le he jugado! ¡Quítanselo! ¡Quítanselo! ¡Quítanselo por vida suya! ¡Se fue! ¡Se fue, señores! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Échale, échale! ¡Ja, ja! ¡Vora, vora, vora, vora! ¡Vámonos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, señores! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí el respaldo! ¡Impresionante! ¡Vaya! ¡Es el marciano! ¡Vaya! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muidao! 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 ¡Ahora, Chepi! ¡Vuelta! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Gárrense, pico! ¡Gárrense! ¡Ahí está la sonida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Ay! ¡Vaya, vaya! ¡Es el panero! ¡Venga, esposa Leila! ¡No siró su valor! ¡Estos me pidan la vida! ¡Se ve la pombola! ¡Ay, le brinda! ¡Aquí brinda la voz al público! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ahí va el baile! ¡Ahí va el baile! ¡Ahí viene el primer reto! ¡En Chene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Fuerza! ¡Fuerza, señores! ¡Ahí está la sonida! ¡Ahí está el sitio! ¡Ahí está la sonida! ¡Ahí está el sitio! ¡Ahí está la sonida! ¡Ahí está la sonida! ¡Espectacular! ¡Y si no! ¡Mírenos más! ¡Ahí está maldita! ¡Agárrense, pico! ¡Vaya sonida! ¡Vaya reparo! ¡Espectacular! ¡Cien por ciento! ¡Sí, señores! ¡Bien sentado! ¡En el tremendo simio! ¡Ahí se baja! ¡Ahí se baja! ¡Ahí se baja! ¡Se bajó! ¡Vamos a la manita! ¡En este bello lugar! ¡Bascos de Chile, en Oaxaca! ¡Viene el segundo reto! ¡Viene el segundo reto, señoras y señores! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ayayay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es el calante junior! ¡Sí señor! ¡Gárase mijo! ¡Gárase quinete! ¡Vaya salida! ¡Vaya reparo! ¡Anda madre! ¡Anda pulado! ¡Ayayay! ¡Que volta! ¡Que tola y se va! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Sí! ¡Quién ha puesto el sonido! ¡No hay ni un de nada! ¡Vamos a ver de qué cuero salen más correas! ¡Los de Oaxaca se mueren! ¡Más nunca se rajan! ¡Hay guerrero no te raje! ¡Rencho la misión! ¡Vámonos mijo! ¡Ándale mijo! ¡Ándale mijo! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Cuidado señores! ¡Y ahí se da la salida! ¡Y ahí se recuerda! ¡Míralo! ¡Chiqui sigue arriba! ¡Lo jala! ¡Lo sienta! ¡Lo mide! ¡Aquí! ¡Lo mide! ¡Aquí! ¡Para seminarios! ¡ students! ¡Vamos, primero programédicos! ¡Paramédicos, paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos ahí está que caiga! ¡Paramédicos! 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 ¡Hombres! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Ata donde quiera que sea compadre! ¡Alти a la semana de συ tensión! ¡Ahí nos reunizan vos... ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Ahí está la salida! ¡Anda mal! ¡Quítate, quítate, quítate, Dios mío! ¡Fuerta, peligro! ¡A suerte a papá! ¡A suerte a papá! ¡A suerte a papá! ¡A suerte a papá! ¡Así está! ¡pointsar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! y no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!